Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a ver un vídeo que os va a explotar la cabeza Vamos a ver CSGO con elementos de Fortnite Y vamos a ver también cómo sería Fortnite si lo hubiese hecho Valve No vamos a reír un montón, estoy seguro Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, que veáis este vídeo evidentemente con humor Y vamos a ver estos... no sé cómo llamarlo, esta locura ¡Let's go! Bueno chicos, vamos a darle caña a este vídeo Os recuerdo que los canales de los creadores están en la descripción En este caso es Vivinator Vamos a ver qué nos tiene preparado, estamos en Inferno Vamos a ver qué es lo que hace De momento, esto es un edit, parece que está bastante bien hecho Y Kinshi55 también ha hecho Ahí vemos la vida, vemos el escudo, vemos las construcciones Imaginaros la chetada que sería esto en el counter, eh Los boosteos Y están poniendo como si fueran los de Face Hijo de puta Claro, aquí cuando haces tú el edit te puedes lucir Fijaros en Comberstone Esto es una chetada, eh Música discotequera Editar sabrá, pero la musiquilla Está bien, ¿no? Toda la fiesta que tiene el tío aquí montada Gracias La vamos a seguir, a ver En este caso estamos en caché Es que como veis Me parece, si no me equivoco Que alguien me corrija en los comentarios Que alguien ha hecho un mod Para, eh... O está en un servidor para poder hacer esto, ¿vale? Que el tío se lo ha currado él solo O sea, estáis viendo que todo es muy fluido Yo pensaba que esto era con edición Pero evidentemente no Esto lo ha montado alguien Y le ha quedado muy bien Ahí vemos los muros verticales Pon el de arriba Está muy, muy guapo Veo muchísima gente ahora de CSGO Que juega a Fortnite, eh En Twitch Yo soy de los pocos ahí Que se mantiene CSGO diario Pero hay muchísima gente Que ya se está pasando Vosotros como lo veis Vaya locura En Dastos también sirve muchísimo Es que Esto por cierto Como he dicho antes Verlo con humor No quiero los comentarios Ahí a la gente En plan Este juego es una... El Fortnite es una mierda El CSGO es el mejor juego del mundo O viceversa, ¿no? Que esté la gente peleando Simplemente disfrutar del vídeo Y disfrutar de la originalidad Que ha tenido El creador y el editor Vaya música Tiene el colega, tío Parece que estoy Yo que sé Estoy por decir Discoteca de España Pero alguno no la sabrá Vamos Me siento como si me hubiera Tomado 20 drogas De nose con mala cosa, ¿no? Es el cabrón Como veis Y si os fijáis En la Killfit Pone a gente famosa, eh Claro Es que aquí O sea Si se puede Si puedo descubrir Cómo hacer eso Podría jugar partida Con vosotros Hacer algo así Decidme en los comentarios Si os interesaría Que buscase eso, ¿vale? Ahora vamos a ver El siguiente vídeo Que es ¿Qué sería de Fortnite Si lo hubiese hecho Valve? Vamos a verlo En este caso de momento La introducción de Valve Me da todo el mal rollo A vosotros no está mal rollo Os juro por Dios Que me da muy mal rollo Ahí vemos a Cayven De portada Vamos a ver Powered by Source Aún llega el Source C2 A Fortnite, ¿eh? O sea Le ponen ahí a Cayven Como el diablo Esto no lo No tengo ni idea De qué va a ser esto, ¿eh? Bueno, de momento Los detalles no están mal 69 llaves Vemos por ahí Que hay cosillas Baja el volumen Hostias, es que es Yo creo que Cuando tú te metes En un ordenador Que no es el tuyo Lo primero que haces Es bajar el volumen Al máximo, tío ¿Vale? Vale, va a abrir cajas Vale Supongo que le tocará Una mierda Un cuchillo de primeras Ah, la verdad Que está currado No Se va a quedar en el azul Este tío No tiene ni puta idea De CSGO Este tío No, no Vamos Ese tío no ha abierto Una caja en su puñetera vida Qué falso Qué falso Esto es falsísimo Este vídeo ya Va a abrir otra Venga Ahora a ver qué le toca Yo qué sé Un pico dorado O sea Yo flipo Este tío La verdad que Yo qué sé A la gente se nos ocurren unas cosas Ah, bueno Pero maldigo Ya aquí Esto es mal realista Esto es Counter Strike En estado puro Esto es lo que pasaría Si lo hubiese hecho Valve Bueno, tampoco te rías Que he visto cosas peores ¿Sabes? Que te toque un revólver De esos mierdas El revólver en este juego No vale para nada A mí me encanta ir con la Digle En este juego, tío Me encanta muchísimo Vale, vamos a ver Qué es lo que pasa Vale, se mete el escudo Este tío se ha fumado Otra cosa Vale, gunfights Te la he dejado Se pone como si tuviera peón Del hijo de la gran puta Así nos ven A la leche, tú Así nos ven El resto de juegos, tío Qué hijos de la grandísima puta Aquí se le ha marcado mazo, tío En lo de las cajas no Pero aquí se le ha marcado muchísimo, tío Vamos a ver aquí Qué es lo que hace Esto es muy cesego No es Esto es muy Aparte que ahí Se ha columpiado Hostias Este tío era malísimo, eh Este arma me recuerda A la Tech Nen Cuando estaba chetada ¿Ha dicho flashbang Y ha usado la granada de impulso? Oh, tío A ver No digo que molaría Ver esto en el juego Pero es un puntazo O sea, imagínate Que mates a uno Y en tu cámara Apareces ahí bailando Yo qué sé Tontan, ¿no? Vamos a ver los emotes Affirmative Bah Está guapo el vídeo Pensaba que iba a ser Sinceramente mejor Pero no está mal El puntazo para mí Se le ha metido El hijo de puta Con lo de las peonzas Item shop Vamos a ver A lo mejor aquí también se la marca Todo Todo ya veis Como veis Vosotros Sinceramente En Counter Strike Mira, justo acaba de acabar En Counter Strike Que por cierto El creador de este contenido Es Nasty Todos los derechos Son suyos Comentar una cosa Chicos A vosotros ¿Os hubiese gustado Que Counter Strike En lugar de tener El mercado que hay Hubiese puesto Valve directamente Por ejemplo Dragon Lord 300€ Si siempre debe ser así Cuchillo 100€ Si siempre será así O que haya un mercado Y que fluctúe Es que realmente No sé si las skins Serían más baratas O más caras Conociendo a Valve Me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Chicos Pero por hoy Ya ha acabado el vídeo Espero que os haya gustado Como digo Algo distinto Algo diferente Y me gustaría saber eso ¿Qué opináis De la gente Que se está yendo a Fortnite? Si le veis un buen juego Un mal juego Si creéis Que Fortnite Va a ser una moda Y que Counter Strike Siempre va a estar ahí Yo por lo menos opino eso Yo opino que A Counter Strike Este año Va a pegar un subidón O sea Ahora mismo está la mierda Pero después va a pegar Un subidón de la hostia Porque tiene mucho que ofrecer Chicos Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima